Bueno, voy a iniciar en 3, 2, 1. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera edición del ciclo de conversaciones argentinas en Acción, en la que vamos a hablar de empleo. Yo soy Lucía Quesada, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Economía de la Universidad de Toulouse y actualmente profesora de cátedra en el Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés. Para hablar de empleo, hoy tenemos un panel de lujo integrado por 3 economistas con una trayectoria muy importante a los que voy a presentar a continuación. En primer lugar tenemos la presentación de Jorge Colina, economista, máster en Economía por la Universidad de Georgetown y máster en Finanzas por la Escuela de Negocios de Ámsterdam. Jorge es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo de UNICEF y PNUD. También es asesor de Cámaras Empresarias y Empresas y profesor de Políticas Públicas en la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral. Actualmente es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. A continuación escucharemos a Guillermo Cruces, doctor en Economía de la London School of Economics, es subdirector del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente del CONICET y profesor de Economía en la Universidad de Nottingham. Es investigador afiliado de J-PAL e investigador de PEP y del Institute for Study of Labor en Bonn. Se especializa en Economía Laboral, análisis distributivo y evaluación de políticas públicas en América Latina. Es docente de grado y posgrado en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y profesor invitado de Economía Laboral en la Universidad de San Andrés. Tiene múltiples publicaciones en revistas locales e internacionales y ha editado libros y contribuido a volúmenes colectivos. Es coautor del libro Growth, Employment and Poverty in Latin America. Se desempeñó anteriormente en el Department of Work and Pensions del Reino Unido y en la División de Estudios del Desarrollo de la CEPAL. Fue asesor del Ministro de Hacienda y subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda en la República Argentina. Fue también investigador invitado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard y de la Universidad de California en Berkeley. Y para terminar, expondrá a José María Fanelli, doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Macroeconomía, Moneda y Finanza. Es profesor investigador plenario de la Universidad de San Andrés y del CONICET. Es profesor de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires. Fue director de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CEDES. Ha liderado numerosos proyectos internacionales sobre su especialidad y ha publicado extensamente en la Argentina y el exterior. Ha realizado trabajos para CEPAL, el BID, el Banco Mundial, UNTAD y Global Development Network. Recibió el premio Conex, mención en desarrollo económico y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina. Cada uno de estos panelistas abordará un aspecto distinto del problema del empleo en la Argentina. Luego de las presentaciones, los asistentes podrán hacer sus preguntas o comentarios a través de la herramienta Preguntas y Respuestas, que figura en la parte inferior de su pantalla. Esta es la única forma de hacer preguntas, ya que el chat no está habilitado. Y ahora sí, sin más preámbulo, voy a invitar a Jorge a que haga su presentación. Jorge, tenés la palabra. Gracias, Lucía. Gracias a todos por estar escuchando. Me toca hablar de políticas laborales en Argentina. Me pidió Federico hacer lo más concreto posible de cuál es el problema y cómo solucionarlo. Yo creo que en el tema de trabajo, en la legislación laboral, hay tres problemas. Un problema es con las cargas sociales, son muy altas, 50% del salario de bolsillo. El segundo problema son los convenios colectivos de trabajo. Son centralizados, son convenios sectoriales que se negocian a nivel de rama en la Ciudad de Buenos Aires y que luego, por los usos y costumbres, se hace automáticamente extensivo a todos los empleadores, independientemente de si el empleador está afiliado o no a la Cámara Firmante y a todos los trabajadores, independientemente de si el trabajador pertenece o no al sindicato, por lo cual se hace obligatorio, digamos, para todos los empleadores. Y esto tiene un problema porque los convenios colectivos sectoriales, el de comercio bancario, de camioneros, estaciones de servicios, se firman para empresas medianas de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente eso es una realidad difícil de cumplir para las empresas más chicas y fundamentalmente para las pymes del interior. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Y el tercer tema es la desvinculación o el fin del vínculo laboral, que no necesariamente hay un problema cuando es un despido, sino que hasta incluso ahora ya está empezando a haber un problema cuando es hasta una remuncia. Comencemos por el primer problema, el tema de las cargas sociales. Como les decía recién, lo que son las cargas sociales, aportes y contribuciones a la seguridad social, incluso también en los sindicatos, llegan en el régimen general a 50%. Hay algunos que son más bajos, en algunos sectores es más bajo, porque bueno, quedó el mínimo no imponible del año 2017. Yo creo que hubo una experiencia acá, la conoce bien Guillermo Cruces, que dice que se colocó un mínimo no imponible a las contribuciones patronales de ANSES y PANIC por trabajador. Y la verdad, la verdad, tuvo un costo fiscal, no se sabe muy bien cuál puede haber sido el impacto porque quedó a mitad de camino, pero me parece que una segunda opción podría ser el de plantear un mínimo no imponible a la masa salarial. Entonces es un esquema que lo aplica Australia, en donde se dice, bueno, cuando una empresa tiene, por ejemplo, una masa salarial de hasta 200.000 pesos, no paga la contribución patronal. Contribución patronal al Estado, que debería ser ANSES y PANIC. Y a partir de 200.000 pesos, empieza a pagar. Y luego esto se puede topear, se puede decir, bueno, hasta un millón de pesos de masa salarial no paga, digamos, o funciona el mínimo no imponible de los 200.000. Cuando la masa salarial supera el millón de pesos, entonces se elimina el mínimo no imponible y la empresa empieza a pagar contribuciones plenas. Pero puede tomarse del IVA lo que pagó de contribuciones. Entonces, esto es un gran mecanismo, es un incentivo a la formalización, no solo de las relaciones laborales, sino también de las ventas. Porque para poder tomarse las contribuciones patronales como crédito de IVA, hay que facturar IVA, IVA-ventas. Esto es algo que hoy está funcionando, pero lo está haciendo muy a la margen. Son pocos los créditos que se pueden hacer. Yo creo que lo profundo sería más fundamentalmente para el interior. Y además, este esquema, con un mínimo no imponible y un tope de masa salarial, permitiría ir calibrando el tema del costo fiscal. Me parece que eso sería un gran avance para las empresas más chicas, las empresas con masas salariales inferiores a un millón de pesos. Y además, el hecho de sacar el mínimo no imponible al millón de pesos, pero darle créditos fiscales de IVA por las contribuciones patronales, no hace ningún salto. Es más, incluso le conviene a la empresa pasarse de un millón de pesos de masa salarial porque el incentivo es mayor. Y como le digo, esto formaliza ventas y empleo, con lo cual puede ayudar incluso a mitigar el costo fiscal. El segundo punto es los convenios colectivos de trabajo. Todo el mundo sufre, sufre a Moyano, que viene y corta la salida de las empresas. En Alemania también hay convenios colectivos y son bastante rígidos, como los de Argentina, pero ellos en el año 93, cuando incorporaron a Alemania Oriental en unificación, establecieron lo que se llama una cláusula de opción. Es decir, una empresa con acuerdo de los trabajadores se puede salir del convenio sectorial y firmar un convenio de empresa. Acá en la Argentina firman convenios de empresas las grandes empresas, las multinacionales, muy grandes, porque firman convenios con condiciones muy por encima del sectorial, del general. Lo que se hace en Alemania es que incluso un PYME puede salirse el convenio y hasta firmar, con acuerdo de los trabajadores obviamente, niveles salariales que sean más consistentes con su realidad. Lo hicieron fundamentalmente para Alemania Oriental. En el año 2008 vino la crisis en España, severa crisis de desempleo. Y en el 2012 estaban casi muertos los españoles. Y los alemanes le dijeron, lo que podés hacer es lo que hacemos nosotros, una cláusula de opción. Y los españoles lo hicieron más agresivamente, porque declararon lo que se llama la inaplicabilidad del convenio. Ellos dicen que cuando una empresa tiene tres trimestres con pérdida, el empleador unilateralmente declara la inaplicación del convenio y ya fija las reglas. Eso es muy extremo. Yo creo que para la Argentina lo que podría funcionar es una PYME se pone de acuerdo con sus trabajadores, manifiesta ese acuerdo en el Ministerio de Trabajo y firma un convenio de empresa, un convenio de empresa de PYME. Y homologa ese convenio en el Ministerio de Trabajo, lo registra en el Ministerio de Trabajo con Bolón, con lo cual esto no es una desregulación. Es simplemente permitir que las PYME puedan tener sus propios convenios en la medida que los trabajadores estén de acuerdo. Si no estarían de acuerdo, si dejan de estar de acuerdo los trabajadores, bueno, se caería ese convenio de empresas y se aplicaría el sectorial. Con lo cual, los sectoriales pasarían a ser como una amenaza para el empleador de tener buenas condiciones en su convenio de empresa. Podrían llegar a pagar menos salarios que el convenio sectorial, no que el salario mínimo legal y móvil, el salario mínimo vital y móvil. Pero a cambio darle otros beneficios a los trabajadores. Fundamentalmente, trabajar con la productividad de la PYME. Y el tercer punto, para cerrar, es el tema de la terminación del vínculo laboral. Cuando uno, en la Argentina, cuando uno tiene que despedir a un trabajador, tiene que pagarle un mes de preaviso y luego un salario por cada año de antigüedad. Eso dice la ley. Y antes era así. Ahora se convirtió en una anarquía. Y todo comenzó en el 2002, cuando se estipuló la prohibición de despidos y la duplicación de la indemnización. Luego, durante el año más o menos, 2004-2005, en el Congreso se estipuló que cuando hay fallas en la registración laboral, también se duplica la indemnización por despido. Obviamente que sea en negro también se duplica. Entonces, y la justicia empezó a actuar y empezó a haber muchas duplicaciones de indemnizaciones por despido. Y además empieza a pasar de que no está bien definido el salario sobre el que se calcula la indemnización. La justicia lo abrió. Empezó a poner no solo el salario que está en el sobre de sueldo, sino que también ponen los reconocimientos de gasto, si le dieron un celular, si le dieron un auto. Y entonces lo que sucede ahora es cuando una persona incluso no quiere seguir trabajando, amenaza con darse por despedida. O sea, hay alguien que quiere renunciar y va y le plantea al empleador, yo me quiero ir porque tengo otro trabajo, pero necesito que me dejes algo de plata que me correspondería si vos me echaras. El empleador le dice, no, no te estoy echando, vos te estás renunciando. Está bien, pero yo necesito que me dejes algo de plata si no voy a poner una demanda en un abogado. Y cuando el empleador va y le pregunta a su abogado, mira, escuchame una cosa, él me dice que si yo lo despidiera me saldría 200 mil pesos que él me arregla con 100 mil y el abogado de la empresa le dice, sí, arregla por 100 mil. Cuando el empleador le dice, pero usted lo puede hacer, está renunciando, se tiene que corregir cero. No, lo que pasa es que si él va a la justicia le van a dar la razón y te va a salir 200, o sea, si te va a dar 100. Hoy las empresas están empezando a decir no hay desvinculación sin plata, o sea, porque hasta incluso la renuncia hay que darle porque el trabajador amenaza con quien quiere la plata. Lo que yo, ahí en este marco es que aparece el tema de la mochila, que se dice, hagamos como la construcción, que pongamos en una cuenta y luego cuando el trabajador se va, que se lleve la plata. No va a funcionar porque la construcción funciona a raíz de que las relaciones laborales están limitadas, es decir, se dice, es por una obra, uno sabe que tiene principio y fin, pero en el mercado laboral las relaciones laborales son indefinidas la gran mayoría, entonces vamos a tener un impuesto laboral muy alto, 8% por mes que sería para tener un salario por año y la plata inmovilizada en una economía inflacionaria. Lo que yo haría es, primero, trabajar muy bien con la justicia diciendo, muchachos, terminemos con estas multas que es duplicar la indemnización por activo. Si un empleador registró mal a un trabajador, bueno, que haya una multa, pero la multa le va a dar a 6, no en la duplicación de la indemnización. La indemnización tiene que ser la tarifa, como lo explica la ley de contrato de trabajo, un salario por cada año antigüedad. Punto. Y lo otro es permitirle al empleador, hoy el empleador está pagando al Fondo Nacional de Empleo 1,5% del salario para el subsidio de desempleo, que es muy marginal, no ayuda a nadie, es un monto de 10.000 pesos, hay apenas 100.000 desempleados que están cobrando eso. Pero quería decir, mire, usemos el Fondo Nacional de Empleo que no se está utilizando ahora para que cuando un empleador despide a un trabajador, pueda tomarse parte de lo que paga el fondo o lo que tiene algunos créditos en el fondo por aquellas relaciones que tengan más de supongamos cinco años de antigüedad y quedamos por la parte de la indemnización que corresponda a la antigüedad superior a cinco años, bueno, parte de eso el empleador se lo pueda tomar como crédito contra el Fondo Nacional de Empleo. Sería una forma de utilizar el actual Fondo Nacional de Empleo para ayudar a pagar la indemnización a aquellos empleadores que acumularon antigüedad con su trabajador y bueno, que necesitan despedir por un determinado motivo porque será convertida a lo que fuera entonces mantenemos volvemos a la indemnización tarifada no más duplicaciones por los primeros cinco años el empleador tiene que pagar la indemnización y cuando pasa cinco años de antigüedad la antigüedad digamos está por encima de los cinco años bueno, parte de eso la paga el Fondo Nacional de Empleo que es una forma de premiar al empleador que ha mantenido a su trabajador entonces tres soluciones mínimo no imponible a la masa salarial cláusulas de posibilidad de opción de los convenios colectivos sectoriales y opción de salida del convenio para ir a un convenio de empresa y para las desvinculaciones poder utilizar el Fondo Nacional de Empleo actual en los despidos que tengan más de cinco años de antigüedad muchas gracias muchas gracias Jorge por tu por tu aporte y ahora le voy a pedir a Guillermo que continúe con con su presentación muchas gracias voy a poner un juro que breve PowerPoint que ya me acostumbré a hablar con eso antes que nada quería agradecer a los organizadores por como me han hecho notar algunos amigos por mensaje privado por poner una foto del noventa y noventa y ocho algo así cuando tenía el pelo todavía oscuro así que creo que es la que tengo en algunos sitios de de la universidad todavía voy a voy a voy a tener que hacer algo al respecto no al respecto del pelo al respecto a la foto ya el pelo ya pasó bien nuevamente gracias sí a Federico a todas a todos a mis compañeros de panel por la oportunidad de presentar en este ciclo lo primero que de lo que quería hablar es la manera en que encaro esto que dice políticas laborales y sociales post pandemia y la pregunta es por qué laborales y sociales acá creo que principalmente las creo que como economistas tenemos que dejar en claro que las empresas y trabajadores responden a un conjunto de incentivos como las leyes y regulaciones estrictamente laborales como las que estuvo hablando Jorge con salarios mínimos y realizaciones pero también los impuestos todos los impuestos juntos los programas de transferencias beneficios en especie y demás y las decisiones de los agentes responden a todo este conjunto de cosas no existe una decisión laboral independiente del resto ni previsional independiente del resto ni impositiva entonces yo tengo un impuesto a las ganancias pero tengo una transferencia por asignación familiar tengo un subsidio un subsidio grande a la energía tengo un montón de cosas que pasan al mismo tiempo y en ese sentido reformas parciales pueden ir a la dirección correcta pero hechas de manera aislada es muy probable que tengan efectos indeseados en su interacción con otras y cuando queremos pensar en cambiar Argentina de verdad creo que tenemos que pensar en todo este conjunto de cosas entonces un ejemplo es cuando cuando estábamos en el ANSES como dijeron en la introducción trabajé en la administración de Cambiemos equiparamos el nivel del primer tramo de asignación familiares con la asignación universal por hijo para que no fuera tanto más ventajoso ser un empleado informal pero eso también tenía un montón de otras explicaciones en otros lugares entonces esas reformas parciales pueden ir o no para el lado de la justicia como podemos decir individualmente pero en el agregado no queda tan claro ahora lo que está claro es que lo que queda claro es que el sistema de protección social lo tenemos que entender como un todo y acá tal vez me voy a remantar demasiado atrás en mi historia pero la protección social contributiva bismarckiana en América Latina siempre estuvo obligada al empleo y al sector y como dije en un artículo hace mucho tiempo en foco económico yo lo llamo bismarck en macondo nunca fue una buena idea aunque podíamos entender las intenciones o las aspiraciones la idea era tener un sistema contributivo en el cual con el desarrollo económico se iba a expandir la cobertura pero como sabemos esto no sucedió y el resultado fueron sistemas completamente truncos y parciales donde tenemos un sistema contributivo y altos niveles de informalidad donde tenemos una especie de lógica de insiders outsiders entre los formales y los informales ante lo cual superimpusimos por suerte con más o menos éxito y más o menos cobertura en distintos países de América Latina algunos parches algunos programas no contributivos de por ejemplo de transferencias de salud de pensiones para los excluidos que aunque sin duda tuvieron un buen tuvieron buenas intenciones y resultados parciales positivos la UACH las pensiones no contributivas etcétera redujeron la pobreza entre otras cosas creo que tenemos que pensar todo el sistema fiscal y entender los claros incentivos a la informalidad que genera todo este economía pero esto no es nuevo yo quería hablar de la post-pandemia entonces este modelo de empleo y protección social tenía claros signos de agotamiento ya antes de la pandemia y con el paso del tiempo antes de la pandemia el empleo informal la baja creación de empleo formal los parches no contributivos fueron mostrando sus claras limitaciones pero la pandemia aceleró esta crisis y la pandemia fue una especie de puerta 12 fue una especie de explosión en un lugar cerrado fue una especie de hecatombe un poco como fue tal vez la crisis del tequila en las reformas de los 90 y creo que se nos plantea la oportunidad de repensar el sistema si ya veníamos de casi una década sin crecimiento del empleo formal la pandemia sin lugar a dudas no va a ayudar entonces quería hablar de algunas de las ideas en discusión y es bueno haber tenido a Jorge hablando antes me encanta lo que dijiste ahí vas a ver que la mochila está con signos de interrogación porque comparto tu escepticismo me acuerdo con Alejandro Bombé un amigo y colega profesor de Itela fuimos hace como 15 años al IERIC al lugar donde se gestiona el sistema de los trabajadores de la construcción para averiguar cómo era la cosa porque la verdad que era algo que andaba bárbaro tripartito con el apoyo del sindicato de los empresarios del Estado la verdad que es una pinturita y de hecho me contaban que la gente del rubro de la construcción no quiere que se difunda mucho porque dicen no lo toquen anda bien se va a meter la política y lo van a arruinar por favor déjenlo ahí y la idea como dijo Jorge de ese régimen es que los trabajadores van aportando una parte de su salario a un fondo al que pueden acceder cuando pierden trabajo pero como bien dijo Jorge que acá coincido completamente este es un régimen que está pensado para un para un para un sector que por definición tiene salvo los que hemos lidiado con reformas de arquitectos en nuestras propias casas tiene una duración determinada yo hago el edificio nuevo de San Andrés y va a tardar un año y medio ocho meses y ya está pero hay distintas ideas y cosas que podemos hablar de los seguros y fondos de CESAR y si bien la idea esta de la mochila que me parece un pésimo nombre pero una una excelente idea de discutir e incluso actores como Caragosean que están trayendo esta discusión gastando recursos en planteo en discusión pública por más que no esté muy de acuerdo con la idea me parece algo algo positivo ¿sí? en segundo lugar quería hablar de la adaptabilidad para ver que evité de toda manera y están grabando voy a hacer algún ruido para que no quede grabado no quiero usar la palabra flexibilidad y mucho menos flexibilización pero por eso pensé en usar la adaptabilidad que nos puede ayudar para la participación laboral femenina pero para muchas otras cosas ¿sí? con facilitar horarios flexibles y en este caso creo que el Estado puede ser un empleador modelo pero también tenemos empleadores privados Kaufman siempre nos habla de los baños mixtos en Accenture y las licencias por paternidad creo que hay hay un tema de normas sociales y de rol rol model de modelos que podemos difundir podemos aprender de la pandemia ¿sí? la pandemia ¿se acuerdan que Mercado Libre tomó trabajadores prestados entre comillas de McDonald's? no sé legalmente bien cómo fue esto pero podríamos tener algo más institucionalizado ¿sí? de estos préstamos de trabajadores y también esta idea de la movilidad geográfica en Argentina tenemos muy poca movilidad salvo centro periferia centro y creo que tendríamos que tener mecanismos de apoyo a la transformación productiva y de acompañar el cambio tecnológico y la demanda ¿sí? ¿qué otras cosas? bueno en términos de políticas activas de mercado de trabajo esta transparencia es vieja en realidad no es no tiene necesariamente que ver con la pospandemia pero tenemos programas y políticas de capacitación muy muy fragmentadas ¿sí? algunas en el Ministerio de Trabajo otras en Desarrollo Social otras en INET en el Ministerio de Educación otras en Provincias el otro día un actual funcionario del gobierno contaba que había ido a no sé qué provincia a visitar y había estado charlando con actores locales de las 147 programas que tiene el Estado Nacional para pibes muchachos 147 es mucho es mucho de cualquier cosa ¿no? entonces algunos de estos programas de capacitación están tercerizados en sindicatos algunos con resultados muy buenos como los pasteleros o la UOCRA misma otros tal vez no tanto en muchos casos no tienen capacitación real y también creo que falta trabajar muchísimo y los amigos del Banco Intermedicano de Desarrollo han trabajado en sistemas de intermediación laboral y la idea de la integración de los programas de empleo y de capacitación con los programas sociales después está la idea de los impuestos y costos laborales coincido con Jorge que hubiera sido buenísimo saber cuál es el impacto además del costo de la reducción de contribuciones que introdujimos con la con la reforma impositiva pero que quedó trunca pero en ese sentido sí quiero decir que todo tiene un costo fiscal y que tenemos que evitar los cantos de sirena simplísticos como eliminaciones muy sencillas de aportes y contribuciones la que hicimos en el gobierno cuando estábamos con Jorge creo que tenía ribetes bastante más sofisticados que no vi en el caso como detalles pero creo que creo que además también hay un tema de desorden administrativo si diferentes tasas por sector etcétera que hacen todo mucho más opaco y muchas veces las empresas mismas no tienen idea de beneficios que pueden tener entonces para para concluir antes que que Lucía se ponga nerviosa como estoy de tiempo estoy para concluir ya hay por supuesto toda una idea de la economía política de las reformas la integración de sistemas esta idea de repensar el conjunto de la protección social junto con los aspectos previsionales laborales positivos tiene va a tener siempre necesariamente ganadores y perdedores y no va a ser no sería obvio cómo abordarlo este tipo de cosas las estoy las trabajamos en una especie de paper o librito reciente con Santiago Levi vuelvo a decir que tenemos que evitar los cantos de sirena simplísticos si algo suena demasiado bueno para ser verdad es que no es verdad y los problemas complejos desafortunadamente necesitan soluciones complejas la verdad que con un decreto no vamos a cambiar las cosas y quiero cerrar el mensaje en la presentación diciendo que tenemos que aprovechar el conocimiento que tenemos si hay mucho escrito y evaluado y ser empresario o empresaria exitoso exitosa que creó empleo no nos hace expertos en temas laborales haber leído o escrito muchos papers les aseguro que tampoco y haber hecho muchos juicios tampoco creo que necesitamos todo eso y por eso termino en esta nota decir que es con todos gracias muchas gracias Guillermo bueno y pasamos a la última presentación que nos va a hacer José María José María tenés la palabra muchas gracias espero que me estén escuchando verdad escucho perfecto muy bien entonces bueno yo me voy a hacer el free riding pero porque básicamente los dos expositores anteriores son expertos de muy alto calibre y yo vengo de la macroeconomía y entonces pensé que el aporte que podía hacer era básicamente esto qué título le podía poner y un título que se me ocurrió era dónde estamos parados discutiendo esto el segundo título que se me ocurrió que es más específico es tampoco no muy original pero lo hubiera puesto es la productividad estúpido entonces mi argumento va a ser ese yo básicamente estoy de acuerdo con lo que se con el enfoque y la estrategia que plantearon los antes y bueno nada traté de ser específico como nos dijo Federico entonces ahí primero yo lo que voy a hacer es mostrar es el argumento central que quiero hacer y lo fui poniendo cierto que la Argentina sufre desde hace décadas un proceso que yo llamo de cambio estructural regresivo debido a la falta de dinamismo de la productividad punto ahí estamos parados los sectores en los que crece el empleo son los de productividad más baja básicamente servicios y gobierno o sea si uno mira el cambio estructural lo que se ve es que al revés de lo que dice la teoría del desarrollo la gente pasa de lugares donde la productividad es alta a lugares donde la productividad es baja y no al revés esto se refleja en falta de oportunidades de empleo precarización estancamiento en los ingresos reales de la población y pobreza entonces para el cambio estructural regresivo que coincide desde los 90 con el bono demográfico que es algo que yo estuve trabajando unos años cierto y es una desgracia porque al no haber generado empleo o empleo de calidad durante la época del bono nos perdimos el bono y aumentó la oferta de trabajo no aumentó la demanda y ahora tenemos una deuda un stock de empleos cierto de gente que querría vivir mejor pero la verdad es cuando uno mira y dice bueno ¿por qué pasa esto? es porque la productividad no subió no podés cierto pagar salarios buenos y generar empleo si no te subió la productividad muy bien entonces la segunda cuestión es que les quería mostrar brevemente cierto que lo que digo no es muy mentira por ejemplo acá tienen los sectores ahí los marqué que tienen mayor productividad que son las manufacturas del sector primario el resto está muy por debajo por lo tanto el promedio te da bajísimo piensen que por ejemplo si tuviéramos la productividad del sector primario que tenemos en ese sector una mezcla enorme pero podríamos duplicar el PIB per cápita o sea no estamos hablando de 2 pesos con 50 pero ¿qué pasa? cuando miro el empleo sectorial todo el mundo trabaja donde la productividad es baja y eso es porque es un reservorio de gente que no tuvo oportunidades básicamente muy bien entonces acá por ejemplo si uno mira la mejor etapa de modernización y qué sé yo la productividad de los sectores de punta acá subió y cuando miro lo que pasó en total bajó porque hubo un montón de gente que se fue a trabajar a un sector malo ok entonces básicamente lo que yo tengo en la cabeza es esto espero que no esté muy mal porque si no están perdiendo tiempo tenemos falta de empleo y precariedad laboral de ahí estamos parados ¿cierto? eso me da bajos ingresos y pobreza como vivimos en un sistema democrático eso genera una presión enorme por políticas de protección como hay que financiarla aumenta la presión tributaria incluido el impuesto inflacionario cuando hace falta que es terrible eso debilita los incentivos para la inversión y de nuevo falta de empleo y precariedad esto uno dice es un círculo vicioso no no es un círculo vicioso es una espiral involutiva nosotros acabamos de perder 20% del PBI per cápita que teníamos o sea eso es una desgracia no es que estamos en un círculo vicioso del cual no, no estamos yendo hacia abajo entonces cuando uno discute toda la cuestión del empleo etcétera eso hay que tomarlo en cuenta entonces sin incrementar la productividad no se puede aumentar de manera conjunta el empleo y los salarios y hacerlo de manera sostenible y por lo tanto sí la conclusión es que hay que crecer pero después lo tenés que llamar a cruz y a colina y un montón y un ejército de personas para problemas complejos ¿cómo hago para aumentar la productividad en un sistema democrático donde todo el mundo patalea y tiene derecho? bueno si querés un problema más fácil andate un país más fácil paso cierto bueno esto lo conoce todo el mundo pero para formalidad tenemos muy poca cierto y tenemos un problema entonces cuando yo lo miro esto por ejemplo ¿qué es lo que hice? hice una cuenta copiándome de cosas que aprendo de Cruze hice la cuenta por ejemplo de cuánto costaría si los costos esto es literal Cruze no te estoy flattering tiene cosas maravillosas escrita este muchacho pero la cuestión es la siguiente cierto si yo tengo acá que financiar con costo de transacción cero eliminar la pobreza en el 2007 me costaba 4.7 puntos de toda la masa del ingreso de la familia hoy me costaría a fin del 2020 me costaría tres veces casi entonces si uno no sale de acá la verdad es que no hay plata que alcance para poder solucionar estos problemas entonces propuesta que es lo que nos pidió Federico propuesta número uno prioridad empleo privado formal y aumento de la participación laboral porque si no logramos aumentar la participación laboral sobre todo las mujeres por ejemplo esto es un aviso para nosotros asignemos los recursos de manera eficiente fenómeno quienes son los que tienen y sigue porque es una dinámica mayor cantidad de años de escolaridad las mujeres ya no pasaron las mujeres en la cantidad de mujeres que se reciben en la universidad y voy a mirar la tasa de participación y no trabajan entonces uno dice che ¿qué hacen en la Argentina? ah re fácil acumulamos capital humano en un lugar y usamos a la gente en otro no puede ser clave en esto aprovechar lo que nos deja el bono ¿por qué? porque el bono el primer dividendo ya lo perdimos más o menos o lo agarramos hasta donde se pudo pero nos queda el segundo dividendo o sea es si nosotros ponemos a trabajar a la gente ¿cierto? con reformas etcétera la gente que tenemos el stock de gente que tenemos y no le dimos un buen trabajo esta gente ahorra y paga impuestos eso es el segundo dividendo entonces tendríamos que poner el foco porque ahí tenemos un beneficio ¿cierto? que podemos tratar segundo acá viene la cuestión macro ¿cierto? pero evitar sesgo en favor de sustituir trabajo por capital cada vez que nos va bien que quiere decir nos modernizamos típicamente lo hacemos con tipo de cambio trazado o sea si vos mirás cuando nosotros nos modernizamos es porque el tipo de cambio real está apreciado fenómeno entonces tenés tipo de cambio real apreciado y costo del trabajo alto porque el salario en dólares es alto entonces ¿qué pasa? se abaratan los bienes de capital y se encarece el trabajo cuando tenés demanda agregada todo mal en un país que tenés que generar empleo esta es un poco la historia un poco la historia de los noventa ¿cierto? que se generó poco empleo en relación a la modernización que tuvo el país se invirtió un montón pero quizás había un sesgo equivocado tercero yo acá le pido disculpas a Cruce por usar la palabra maldita de flexibilidad ¿cierto? pero acá tenemos que reasignar trabajo entre sectores y dentro de los sectores ¿cierto? porque no solamente tenemos el problema de que queremos pasar gente de servicio malo a servicio bueno o gente de servicio a otros sectores con mayor productividad que básicamente uno piensa ahora en servicios modernos pero si viene la cuestión de las TIC y la inteligencia artificial vamos a tener que tener mucha flexibilidad para reorganizarnos entonces esto no es solamente un problema de que la gente quiere vivir bien además tengo que aumentar la productividad porque si no no voy a tener plata para pagar y productividad hoy quiere decir que a los chicos que les enseñemos en la UBA en San Andrés y en Ditela son chicos que pueden salir a competir en servicios lo que muestran ¿cierto? bueno hay que darles algo entonces por ahí va a ser organizaciones distintas hay un montón de cosas escritas sobre esto pero la pregunta es y acá ya lo dijeron antes ¿cierto? pero primero tenemos que facilitar la cuestión de los despidos porque si no no tenemos flexibilidad fenómeno será la mochila esta mochila que teóricamente la inventaron en Austria o sea en el primer mundo pero bueno por lo menos estamos discutiendo esto ¿cierto? ¿qué podemos inventar para darle mayor capacidad a las empresas para que decida y a los trabajadores también? contratos laborales y oferta de crédito si no reconstruimos el mercado de capitales difícilmente alguien va a poder invertir en cambiarse el sector reorganizarse etcétera una cosa que a mí me gustaba de lo de la mochila pero de nuevo tampoco es que lo voy a defender tanto es que te genera te genera depósitos del sistema bancario digo eso pasa lo mismo que cuando estaba el sistema de jubilaciones por ahí sirve para ampliar la oferta de crédito y por último rediseñar la protección social ¿cierto? acá también hay un montón de propuestas pero tenemos planes sociales o AUH pensiones bueno y todas las cosas que dijo Guillermo antes que trabajó en eso ¿cierto? pero acá también la cuestión es la economía política del cambio porque si no convencemos a la gente de que hay que bancarse un poquito para poder aumentar la productividad y tener plata para repartir realmente no va a funcionar entonces nada tenemos que ser muy creativos en la cuestión de reentrenamiento ingreso básico universal hay un montón de gente como Levi Geyatti y otros que proponen esto una flexi security ajustada ¿no? lo que se habla en Europa bueno ajustada al subdesarrollo no sé pero la verdad es que bottom line si no logramos encontrar un caminito que sea arreglar una economía política donde más o menos le demos oportunidad a todo el mundo y podamos aumentar la productividad la verdad no veo mucha solución le quería terminar puse este gráfico para terminar para que nos demos cuenta de donde estamos parados yo estuve esto lo saqué el INDEC o sea no tiene ninguna cosa maravillosa pero fíjense nosotros en 2018 y 2019 que este antes dije que Cruz se describe cosas buenas él tiene un paper que a mí me encanta ¿cierto? que muestra la cuestión de una especie de histeresis que hay que cada vez que tenemos una crisis después nos quedamos con más pobre que antes y nos volvemos a donde estábamos ¿cierto? cuando volvemos a subir entonces fíjense lo que pasa acá acuérdense que 2018 y 2019 son dos años de una recesión brutal sin embargo ¿cierto? cuando yo voy a mirar lo que pasa con el empleo la gente lo que hizo fue irse ¿cierto? a empleos en servicios sube el empleo y sube en cuentapropismo también acá lo ven no registrado cuenta propia sube todo viene la pandemia y destruye lo que actúa como una especie de buffer de gente que se queda pedaleando en el aire y se va al sector servicio como cerraron todo eso tuvimos un desastre ahí lo puse en rojo y no en verde como acá ¿cierto? tanto en construcción servicios cuentapropismo y no registrado cayeron brutalmente esta gente no había cómo sacarla ni con IFE ni con nada entonces cuando tenemos esta desgracia digo yo me acordaba el paper de cruces digo ¿y estos tipos cómo hacen para volver al mundo real ¿cierto? rápidamente cuando tienen estos desastres y lo último es gracias muchas gracias José y muchas gracias a los tres les voy a pedir antes de abrir las preguntas a cada uno si me puede resumir en un minuto no más de un minuto qué es lo que tenemos que llevarnos de la de la charla de hoy en el orden que hicieron las presentaciones así que empezando por Jorge después Guillermo y después José María coincido plenamente con José María el tema de la productividad la única forma de cumplir con la promesa electoral de más empleo y más salario es aumentando la productividad y coincido también con Guillermo de que a problemas complejos bueno soluciones complejas más integrales y la esta devastación de la productividad que sufre el país efectivamente nos lleva a que la mitad del empleo sea en la informalidad sea como salario del negro o como cuenta propista es un problema complejo y necesita soluciones complejas lo que yo propongo es dentro de la complejidad bueno algo simple un pedacito un 1% que sería bueno revisemos las regulaciones laborales para tratar de facilitar que las las pymes fundamentalmente que son la gran mayoría del sector productivo puedan apostarle a la productividad cuando decidan hacerlo y que la legislación laboral no sea un obstáculo entonces ahí decía mínimo imponible a la masa salarial para que las más chicas tengan una presión tributaria por el lado del costo laboral más bajo salirse del convenio colectivo en la medida que los trabajadores estén de acuerdo para trabajar en productividad dentro de la firma y bueno y usar el Fondo Nacional de Empleo ya sé que no es mucho 1,5% vi una pregunta ahí por eso decía bueno por lo menos usemos para ayudar al empleador que está transformando en aquellas en aquellas indemnizaciones que son las más caras de todas que podrían ser las de mayor antigüedad por eso es que yo decía bueno por la pregunta 1,5% es suficiente bueno lo podemos calibrar si no es suficiente pongamos que subsidiamos a las a las indemnizaciones superiores a 10 años vamos viendo pero digamos esta es la contribución que yo hacía a este marco general que plantea José María que ese es el desafío además José María plantea que hemos perdido el bono demográfico y generamos una deuda con 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 el con el bono demográfico habría que ponerle del otro lado o recordar que tenemos una deuda tradicional es decir que dentro de 50 años no vamos a poder pagar las jubilaciones porque hemos perdido el bono previsional entonces esa gente no tiene productividad para poder pagar jubilaciones es serio de verdad así bueno ese era el aporte muchas gracias Guillermo gracias si tuviera que resumir en un minuto lo que dije creo que el mensaje principal es que la interacción de los sistemas de legislación laboral de protección social impositivo y previsional hacen que todo el el sistema es un todo y que es muy difícil lograr cambios sustantivos y cambios sustantivos me refiero a cambios que para retomar lo que decían tanto Jorge como José María cambios que permitan a los mercados laborales retomar un sendero de crecimiento de productividad en toda la economía tenemos que abordarlos todos estos aspectos de manera integral y si bien podemos pensar en unos cambios puntuales pequeños creo que pueden pasar dos cosas o que sean demasiado pequeños o que por más que el cambio en sí esté bien en su interacción con los otros aspectos impositivos de protección social etcétera pueden llegar a ser incluso contraproducentes entonces en ese sentido creo que la pandemia dio el golpe de gracia a un sistema laboral de protección social que ya estaba siendo demasiado rígido y que no que no permitía ni brindar protección ni generar empleo de calidad y que tenemos que repensarlo ahora con con la mente muy abierta gracias José María el punto esencial que yo hice es que sin aumentar la productividad no podemos hacer la tarea fundamental que es aumentar de manera simultánea y sostenible el empleo y los ingresos y esto lo enfatice porque tenemos que ser conscientes de que a un país que le cae el PBI per cápita como nos está cayendo a nosotros es un país que está perdiendo productividad la segunda cuestión es que la falta de generación de empleo nos generó que no pudimos una deuda de empleo al no poder aprovechar el bono demográfico el bono demográfico significa un aumento de la oferta de trabajo que si aumenta la demanda de trabajo también permite que la economía crezca más rápido hemos perdido el bono pero hasta cierto punto si nosotros reconstituimos el crecimiento probablemente vamos a tomar lo que se llama el segundo dividendo demográfico o sea que si ponemos a trabajar la gente esa gente paga impuestos para para la seguridad social y también para la protección social y ahorra que es importante para financiar la inversión y el último punto que hice es que cuando uno observa por qué se cae la productividad hay dos razones una es que hay poco dinamismo en los sectores de punta pero estos sectores todavía hacen crecer la productividad la productividad básicamente está cayendo porque hay muchos empleados que son derivados o reasignados a sectores de menor productividad y por eso mismo necesitamos una reforma en las relaciones del trabajo que permita cierto una mayor adaptación a diferentes nuevas tareas y para que la economía política ayude a eso tiene que ser un proceso donde todos tengan oportunidad de ganar algo muchas gracias gracias a los tres bueno tenemos poquito tiempo así que voy a tomar una pregunta que me parece que pueden responder entre los tres la pregunta es qué tanto desalienta la pérdida del valor del trabajo a que realmente podamos generar empleo cuando el incentivo del gobierno parece estar en no trabajar se refiere a los malos incentivos de los planes sociales con respecto al empleo me parece que es una pregunta para que lo charlemos en lo que queda del tiempo yo creo que en particular siempre se escucha decir por la gente los planes perder la cultura del trabajo me parece que tienen cultura del trabajo porque para ellos ir a las marchas detrás del piquetero que les consigue el plan es el trabajo los veo acá pero yo estoy a la oficina a la vuelta del ministerio de cerrado social y hay gente muy respetuosa se coloca en un lugar donde no molesta y cuando marchan van por un lugar para no molestar por el costado me parece que para ellos es el trabajo el tema es que como dice José María están cayendo la calidad de los empleos por la falta de productividad esa gente la que menos oportunidades tiene de lograr un buen empleo un empleo de productividad razonable no digo de alta productividad razonable y entonces termina quedándose con el plan y de hecho mucha de la gente que cobra un plan algún trabajo informal también hace por el plan solo no creo que puedan vivir entonces tienen cultura de trabajo lo que pasa es que este país no está dando las oportunidades como para que alguien diga no me interese un plan porque hay trabajo razonablemente pagado o sea porque nos falta productividad no sé si alguno más tiene alguna opinión sobre este tema si yo en ese sentido soy un poco más escéptico creo que si tuviéramos una economía pujante creciendo al 11% con buenos empleos un polo de software en catamarca y qué sé yo la gente preferiría trabajar creo que hay un tema de falta de oportunidades generalizado que va más allá no creo que no creo que el gobierno ayude pero lo mismo por ejemplo algo que se menciona mucho son las pensiones por discapacidad son de pensiones la realidad es que esas pensiones la gran mayoría son programas de subsidio a la indigencia son gente que tal vez no es discapacitada en términos médicos pero es gente que realmente la gran mayoría por supuesto en un millón de casos tenemos por la ley de los grandes números vamos a tener cosas raras pero la gran mayoría incluso las que fueron otorgadas sin una discapacidad verdadera ofreciente son gente que no que no tenía medios de vida entonces en ese sentido yo no lo veo tanto como una cosa de aprovechamiento sino lo veo como algo triste algo de último recurso ¿no? y que si les hacemos caso a José María y crecemos al 12% los próximos 30 años no va a ser más falso es que justamente cuando nosotros por lo menos yo ya soy grande entonces se aprende economía mejor nosotros cuando éramos chiquitos hacíamos un montón de argumentos y ahora siempre te preguntan bueno pero controlaste por esta variable o esta otra entonces no sé si aprendí bien eso pero lo voy a aplicar ahora si yo hubiese visto la economía argentina creciendo 10 años seguidos no 30 10 años seguidos y no al 12% al 3 4% 10 años seguidos y la gente no quiere trabajar entonces diría que los incentivos han sido dañados pero como nunca lo vi es simplemente un razonamiento introspectivo y cuando yo hago introspección lo que veo es que el argentino más bien va para adelante ¿quién no va a querer tener una vida? ¿quién no va a querer tener movilidad social ascendente? no es lo que se ve cuando la economía empieza a crecer la gente se incorpora al mercado de trabajo sin ningún problema yo pondría las cuestiones al revés si no logramos que esta economía empiece a crecer le vamos a formar a la gente algo que no tiene que es la cultura del no trabajo porque en la desesperanza vos buscate otro te tire algo para comer y eso es lo que nos está pasando más bien es endógeno yo diría que lo estamos generando nosotros porque no crecemos que la gente lo traiga digamos desde desde la cuna y si no de verdad prefiero pensar esto porque te da mucha más esperanza y si me equivoco por ahí hacemos un programa de crecimiento y vengo que pasa bueno muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones por la discusión muchísimas gracias a los participantes y los bueno cerramos acá que ya estamos sobre la hora y los invitamos al próximo encuentro que será en noviembre sobre el tema de inflación muchas gracias por la invitación no Y ya está.